El sueño de todo artista es ver siempre llena la sala de sus conciertos. Primero eres feliz con un pequeño grupo, pero lo que realmente deseas es que ni un alma quepa en un estadio. Por primera vez, y aunque suene contradictorio, voy a pedirte justo lo contrario. Voy a pedir que nadie vaya a este concierto. No queremos ver a gente esperando. No queremos que se agoten las pulseras. No queremos que se ocupen ni uno solo de los asientos. Porque desgraciadamente el que actúa ahora es el hambre y nadie debería ir a su concierto. Su gira mundial comienza en La Guajira, Colombia. He visto en estas tierras a niños desnutridos que padecen cada día la actuación del hambre. Niños que se van a la cama cada noche con el estómago vacío. No son 100 ni 300. Son más de 570.000 niños menores de 5 años. Tan pequeños como mi propio hijo. Si no lo paramos ahora, condicionaremos totalmente su futuro. Compra tu entrada y evita que el hambre pueda actuar. No. 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 Música